¿Qué vas a decir? ¿Eres bendito? Oh Dios, oh salvado, divino redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso de Dios, me adoraré y así declararé. Oh Dios, oh salvado, divino redentor, me adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre de su Señor. Tú gobiernas en toda la creación, con poder y volado. Eres Rey de los cielos. Bendito Hijo de Dios, hermoso de Dios, hermoso de Dios. Bendito Hijo de Dios Y hermoso de bendición Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los Cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Un poder embalado Eres Señor Las razones enteras Se postrarán Y tu nombre por siempre Bendecirá Con los siglos Tu gloria Nos llenará Y tu nombre por siempre Están No llenará Pero no llenará No llenará No llenará No llenará No llenará No llenará Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh, con héroe y con alto, eres Señor Las naciones enteras se encostarán Y tu nombre por siempre bendecirán Todos siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, tu maestra Tú eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh, con héroe y con alto, eres Señor Las naciones enteras se encostarán Y tu nombre por siempre bendecirán Todos siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, tu maestra Señor, tu maestra Tu maestra Tu maestra Tú gobiernas en toda la creación Oh, con héroe y con alto, eres Señor Señor, las naciones enteras se encostarán Y tu nombre por siempre bendecirán Y tu nombre por siempre bendecirán Y pocos siglos tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, tu maestra Señor, te amo Señor, te amo Por siempre bendecirán Todo el amor Tu misericordia Tu misericordia Por siempre bendecirán Gracias por ver el video.